...e intervención inter y transdisciplinaria abocada al tema de la política y gestión del agua, y que aborda temas como la conflictividad social en torno a las desigualdades e injusticias emergentes de la implementación de megaproyectos hidráulicos, del extractivismo, de la mercantilización de servicios esenciales y del impacto social de los grandes desastres hídricos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en esta apertura. Se encuentra con nosotros en representación del rector, doctor Carlos Saavedra Covilar, la vicerectora de investigación y desarrollo de nuestra universidad, doctora Andrea Rodríguez. Saludamos también al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Bernardo Castro Ramírez, al director del Departamento de Sociología, don Manuel Antonio Baeza, a los organizadores de esta décima reunión, Cuaternado Govacit Chile 2019, a su coordinador general y al coordinador local. Dejo con ustedes, en primer lugar, a la vicerectora de investigación y desarrollo de nuestra universidad, doctora Andrea Rodríguez. Buenas tardes a todos. Le quiero sumar al reportativo y saludar obviamente a la volvía presente, al señor recano de la Facultad de Ciencias Sociales, Fernando Castro, también a todos los académicos que están y a los coordinadores de la red Waterland, Govacit, y a las profesores y profesoras y, por supuesto, a nuestros nuevados estudiantes del público en general. La idea que debe ser asumida de modo interdisciplinario y multidisciplinario, tal como se realiza y se está tratando de motivar en la Universidad de Concepción, cada vez más, en la cual confluyen diversas miradas para enfrentar esta crisis y también otras problemáticas que ajejan a la sociedad en su general. Amenazas como un uso sin un control adecuado, el cambio climático que acerca al desierto de modo fertilinoso hacia central y la nega sequía que afecta a grande parte del país, son situaciones que deben llamarnos a la profunda reflexión agarética. Con ello, se promueven soluciones acordes a tiempos complejos, en las que se deben definir conjuntamente las políticas que se deben trazar asociadas con este vital elemento, así como asegurar el mejoramiento de la gestión y la incorporación de las comunidades que reclaman participación y lo que se determine para enfrentar la actual crisis. Aunque poco se conoce de la historia de esta defensa del agua, el enfrentamiento para resolver esta problemática se inició en los 90. En estas tres últimas décadas, hay antecedentes que vinculan a organizaciones mundiales y universitarias, como la FLAXO, la Universidad de Buenos Aires, la red GOVACI con miembros de varios continentes, específicamente Waterland, Latinoamérica y el Caribe, entre otras, todas instituciones que muestran la gran preocupación que existe en el mundo científico-académico por hacerse cargo a tiempo de los problemas asociados con el recurso hídrico. Por lo anterior, no resulta extraño que entre los objetivos centrales de Waterland, GOVACI, se destaquen en esta red de docencia, investigación e intervención inter y transdisciplinaria la política y la gestión del agua, así como abordar temas como la conceptividad social en torno a las desigualdades e injusticias emergentes de la implementación de los megaproyectos hidráulicos y de la mercantilización de servicios esenciales, y también enfrentar el impacto social de los grandes desastres hídricos, como los que empiezan a sucederse regularmente en nuestro país. Finalmente, es mi deseo que este encuentro ilumine la creatividad y las capacidades de todos y todas los residentes que participan a fin de avanzar en soluciones que vayan en un desarrollo que sea más sustentable y que mejore la calidad de vida de todas las personas, obviamente en nuestro país, pero también en el mundo en general. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Andrea Rodríguez, vicerectora de investigación y desarrollo de nuestra universidad. A continuación, dejo con ustedes al señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Bernardo Castro. Señora vicerectora de investigación y desarrollo, doctora Andrea Rodríguez, autoridades de la facultad, académicos y académicas de nuestra universidad, pero también de todos los países que vienen invitados. Estimados alumnos, alumnas, les doy mi más cordial bienvenida a este décimo congreso del agua, que lleva con título Las luchas por el agua y las relaciones de clase, género y pueblos originarios. Este congreso se realiza en el contexto de 100 años que cumple nuestra Universidad de Concepción, cuya característica esencial ha sido el compromiso con los problemas de la región, del país y la necesidad de generar respuesta a estos problemas. Por eso es que el señor rector ha iniciado algunos seminarios en relación al agua y naturalmente nosotros queremos, como Facultad de Ciencias Sociales, asumir esos desafíos. La reflexión de este congreso nos sitúa de lleno en el contexto mundial, nacional y regional de la crisis hídrica. Actualmente Chile enfrenta una profunda crisis por el agua. Más de un terzo de su territorio está en sequía y llevan cerca de 90 comunas declaradas como zonas de emergencia. En la región del Bío Bío y Ñuble, más de la mitad de las comunidades reparten agua en camiones aljibes desde hace años. Para lo básico, para lo esencial, don Ventura Farías, de 83 años, campesino, de la región de Valparaíso, en relación a esta mega sequía, decía, la sequía es como quitarle el pan de la boca a la gente. Se va a secar todo, no va a quedar nada. Y se fue, efectivamente, en la región de Valparaíso, secando todo. Hace un mes, don Ventura Farías de la región de Valparaíso no pudo más y se suicidó. Este es el drama que desnuda la crisis hídrica en nuestro país, en la región y en el mundo entero. Pero Chile es más grave aún, porque la dictadura cívico-militar que se impuso en Chile privatizó las aguas a perpetuidad, transformándola en un bien que se transa en el mercado. Pero, ¿cuál es la novedad que caracteriza hoy día a la crisis del agua? Esta crisis la encontramos interactuando y relacionándose potencialmente con otras crisis. La crisis económico-financiera mundial que partió en el año 2008, viene interactuando con un conjunto de crisis, como la crisis alimentaria, donde prácticamente en los países de la BRIC, Brasil, Rusia, China e India, que constituyen la mitad del planeta, cuando un sector se desplaza a la clase media, en la India o en China significa que 30, 40 o 50 millones de personas se desplazan al consumo de la carne. Y consumir carne, 50, 60, 70 millones, implica un consumo de agua importante. La crisis energética, el modo de vivirla que nosotros tenemos como civilización, se construyó en base fósil. Pero, obviamente, esta crisis energética hace que una gran cantidad de alimentos sea transformado en alcohol para vehículos, en combustible para vehículos. La crisis social, crisis política de representación, todo esto constituye potencial la crisis hídrica y la crisis climática dentro de un contexto de una profunda desigualdad social. Algunos autores ven la raíz de esta crisis en las políticas neoliberales que se hicieron a partir de los años 80. Sin embargo, otros autores señalan que esta es una crisis mucho más integral y mucho más profunda, que se trata de una crisis civilizatoria. ¿Qué implica esto? Que los fundamentos sobre los cuales se construyó el mundo en estos últimos 500 años, esos fundamentos ya no sirven, ya no dan abasto para otro tipo de civilización. ¿Y cuáles son esos principios sobre los cuales ya no se puede fundar la vida social? Esta creencia que el progreso era lineal, ascendente e indefinido. La idea de que la naturaleza era inagotable. La idea del principio judeo-cristiano de que el ser humano estaba por sobre la creación, no hacía parte de la naturaleza y tenía que dominar la naturaleza. Y finalmente el principio de la simetría patriarcal, la relación hombre-mujer que ya no da para más y exige un nuevo tipo de relación. Este cambio civilizatorio afecta profundamente a nuestras sociedades desiguales. Y por eso tenemos los desafíos. Necesitamos una ética ecológica global que nos permita transitar de una sociedad consumista a una sociedad sostenible. Un nuevo enfoque científico que permita avanzar de la creciente desigualdad y pobreza a producir de acuerdo a los modelos de la naturaleza. El acceso al agua es un derecho humano fundamental, que en el caso de Chile, digamoslo francamente, requiere que el agua sea nacionalizada. Pero nacionalizar el agua significa hacer partícipe al Estado, a la sociedad civil, a las diferentes organizaciones de usuarios. Necesitamos también una ecología integral del agua, que requiere la protección de territorios hídricos, de los humedales, de los glaciares, de los ríos y de los lagos. Por otro lado, el conocimiento científico que se produce en las universidades debe articularse con los sistemas de conocimiento tradicional, con los saberes locales que permitan priorizar una política hídrica igualitaria que permita superar la desigualdad y la injusticia en la gestión del agua. Finalmente, quisiera terminar con la frase final del Informe Mundial del Observatorio Mundial del Agua, que lleva los títulos en 2010, Cambio cultural del consumismo hacia la sostenibilidad. En eso, el libro termina, después de un informe bastante dramático, con una frase final que dice Si no es posible transformar el mundo, debemos crear uno nuevo. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Y a continuación, el director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, doctor Manuel Antonio Baez. Estimada vice-rectora de la Universidad de Concepción, doctora Andrea Rodríguez, estimado decano de la Facultad de Ciencias Sociales, doctor Fernando Castro, estimadas autoridades de la Universidad de Concepción, estimados y estimados miembros de Waterlabs, estimados participantes, estudiantes que también están presentes. Mis palabras como director del Departamento serán extremadas en febrero. Fundamentalmente para desearles la más cordial bienvenida a este espacio. Un espacio de interacción y de búsqueda de nuevos conocimientos en un primer cuarto del siglo XXI, en el cual, sin lugar a dudas, las palabras de Edgar Morán desde la Sociología de los años 70, 80 del siglo pasado, hablaban y mencionaban que la división técnica del trabajo no es lo fundamental del trabajo científico, me refiero, sino la necesidad del conocimiento como tal. Por lo tanto, en la constitución de un hombre, de un ser humano, diríamos hoy día, bio, antropo, social, faltando probablemente otras denominaciones, también es la necesidad, es el imperativo del momento. Yo quisiera decir en este instante que este encuentro que ustedes tienen en esta semana es un encuentro que reviste para nosotros una extrema importancia. Una importancia en la cual el trabajo transdisciplinario, el trabajo que se hace más allá de las ciencias sociales, es un trabajo absolutamente urgente y necesario por las razones que a ti ya se han planteado. Quiero señalar que el drama que estamos viviendo es un drama que compartimos más allá del territorio chileno, la peor sequía conocida a través de la historia de nuestros países, que interpela naturalmente un tipo de conciencia social que es una conciencia relativamente tardía. La conciencia ecológica en los sistemas productivistas, cualquiera fuera, el régimen o el sistema político, era un tipo de conciencia inexistente hasta los años 70. No hay por ahí ningún atisbo de lo que podía ser los grandes desafíos de esta consideración de un mundo entendido como una fuente de recursos inagotable, como bien lo decía en nuestro detalle. Desde ese punto de vista, entonces, la relación que podamos tener las ciencias sociales, lo reitero, más allá de nuestras propias disciplinas, el diálogo no tampoco restringido a otras formas de conocimiento, sino también con los saberes y conocimientos locales, nos hacen entender que el problema, los problemas que tenemos que enfrentar, ecológicos, socioambientales, medioambientales, de resorte de las sociedades en su conjunto. Yo solamente quiero desearles una semana muy fructífera y de nuevo reiterarles la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias al director del Departamento de Sociología. Esta es la décima versión de este encuentro que partió en Barcelona en 2009 y ha pasado por diversos países como España, Brasil, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, hasta llegar a nuestra Universidad de Concepción este 2019. Y es una feliz coincidencia que sea esta décima reunión de la red junto con el año en que se celebran los 100 años de la Universidad de Concepción. A continuación, dejo con ustedes las palabras de bienvenida de los coordinadores de esta reunión, el coordinador general, José Esteban Castro, y el coordinador local, Robinson Torres Salinas. Bueno, muy bien. Es un placer muy grande. Muchas gracias a las autoridades que están presentes y que nos han dado tan calidad bienvenida. Para nosotros es un placer muy grande realmente estar en Chile, como lo ha sido anteriormente en los países que se acaban de comentar, y sobre todo en esta ocasión en que cumplimos 10 años de realizar estas reuniones internacionales. Pero Chile siempre, en nuestro pensamiento sobre el agua, un lugar muy especial, por razones que ya se dijeron aquí. La historia de Chile en relación al agua quizás es única en el planeta. Ni siquiera en el Reino Unido, donde se inventaron algunas de las políticas que fueron mencionadas, se implementaron políticas tan extremas como se hicieron en Chile. Y eso para nosotros es una oportunidad de aprendizaje. A través de nuestros colegas chilenos ya hemos aprendido en las reuniones y en otros momentos sobre los pros y las contras del modelo que se instaló en Chile y que en este momento está siendo debatido en el Congreso. Tenemos colegas que no pueden venir a nuestra reunión, la anticiparon que estamos en el Congreso debatiendo la ley de aguas, la ley de glaciares, y lamentablemente no los podemos acompañar. Nuestra red es una red, yo la llamo así, es una red de trabajadores. Consideramos que los académicos somos trabajadores, y esta es una red de trabajadores, pero que no se limita al mundo académico. Aquí también tenemos personal de los sindicatos, personal de organizaciones de la sociedad civil, organismos comunitarios, porque no solo creemos cuando escribimos, sino que tratamos de poner en la práctica, en la medida de lo posible, el concepto de transdisciplinaridad europeo, o el del diálogo de saberes latinoamericano, en el que también damos importancia a los conocimientos que se producen afuera de nuestras universidades. También nos interesa, como dice el título de esta reunión, el tema de la lucha, y eso es porque nosotros partimos del enfoque de una ecología política crítica, que pone el conflicto en el centro. No porque creamos que todo es conflicto, pero porque creemos que los conflictos son como ventanas que nos permiten mirar los procesos fundamentales que explican los problemas a los que tenemos que dar resolución, entre otros los problemas de desigualdad e injusticia en relación al agua de los que ya se habló. Esta reunión nos da una oportunidad muy grande. Es una de las primeras, si no la primera reunión en que vienen personas de tantos países distintos. Tenemos más de 15 países, además de Chile, representados en las distintas sesiones que tendremos. Entonces tendremos una gran diversidad de experiencias, pero también de enfoques. Aunque los problemas son similares en todo el planeta, los enfoques no lo son. Y a nosotros nos interesa conocer esas diversidades. Tendremos, por ejemplo, colegas de Puerto Rico, un país que apenas se menciona en América Latina. Parece que fuera de otro planeta. Pero nosotros tenemos un puertorriqueño en la red que va a venir a hablarnos de los graves problemas que enfrenta la isla y que ellos también tratan de resolver. Tenemos también colegas de Asia y colegas de África. Y entonces no solo se limita a América Latina. Los invitamos a todos los que están aquí a participar en las sesiones. Seguro habrá temas que les interesarán. Y para nosotros, de nuevo, es un gran placer y agradecemos mucho el apoyo y el recibimiento tan cordial. Gracias, Esteban. Bueno, en mi caso yo quisiera partir agradeciendo primeramente a la universidad por todo el apoyo, de hecho, que han creído en esta idea. En esta idea quizá un poquito loca que les plantea al principio qué hacen los sociólogos hablando del agua, qué hacen los científicos sociales, digamos, hablando de problemática hídrica. Bueno, yo les quiero contar que hace aproximadamente cinco años aquí en esta universidad partió un proyecto que se llama FONDAP. Y aquí quisiera saludar a la directora, la profesora Gladys Vidal, de la Facultad de Ciencias Ambientales, que es la actual directora de este centro, en el cual se creó un grupo de trabajo en el cual participamos, aquí llegó el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales, digo, el ex-decano, acá salí del cargo. También hay otro colega, el Ricardo Figueroa, el profesor Jorge Roja, también del Departamento de Sociología. Participamos en este grupo, yo entré como estudiante doctorado, hoy día colaboro también en ese grupo. Un grupo que se llama Agua y Sociedad. Un grupo que en realidad trata de investigar justamente la relación que trata la red. Agua y Sociedad. Hemos ido, digamos, poco a poco, afiatándonos para poder, digamos, entender esta problemática en este país. Bueno, también quisiera agradecer al profesor Manuel Baeza, el director, el gran jefe aquí de Sociología. También quisiera agradecer a Bernardo Castro, el decano, también por toda la facilitación de todos los espacios. Quisiera agradecer también a la universidad, también por habernos apoyado, digamos, en el financiamiento, hay que decirlo, esta reunión, si bien se hace todos los años en distintos países, uno de los énfasis de la Red Waterland es que se autofinancia. Nosotros tampoco cobramos por membresía ni tampoco por inscripción. Entonces eso nos obliga, digamos, a tener que tener un financiamiento propio y en ese aspecto yo quiero agradecer a la vicerectoría, a nombre de la vicerectora de acá, quien nos financió, digamos, parte de la reunión y al CRIAMI, digamos, al Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería de la Universidad, que es un centro fondal, digamos, que trabaja con otras universidades, con la Universidad de la Frontera y la Universidad del Desarrollo, tratando de entender esta problemática de una perspectiva bastante amplia. Bueno, eso. También quiero agradecer a los estudiantes que nos han ayudado a implementar todo esto. Esto no hubiera sido posible, de hecho, sin todos los estudiantes de Sociología, del Magisterio de Investigación Social y Desarrollo, del Doctorado en Ciencias Ambientales y de la Carrera de Ingeniería Ambiental, que son prácticamente una demostración de que esta reunión, este encuentro, es un encuentro interdisciplinario. No se puede entender el problema de otra manera. Tenemos que sumar esfuerzos, digamos, de distintas disciplinas, de distintos conocimientos, para poder quizás comprender un poquito el asunto, porque en realidad es tan complejo que, si lo agarramos de la Sociología, dejamos al lado del otro lado. Si lo agarramos solamente del lado ambiental, dejamos al lado de la sociedad. O sea, tenemos que buscar la manera y esa búsqueda de entendimiento es justamente la invitación que hace esta reunión. Yo agradezco también a Esteban Castro la confianza por habernos depositado, digamos, en nosotros, en mí, particularmente, cuando el año pasado, en la reunión que hicimos el año pasado en Joao Pessoa, aquí hay muchos colegas que están acá, de México, de Brasil, que producimos Chile. Y, bueno, estábamos compitiendo un poquito con los mexicanos, que también querían hacer la broma en este año, al final queríamos que los mexicanos la hacen el próximo año. Y, bueno, la confianza, es decir, y también la curiosidad. Yo les tengo que confesarles que a muchos colegas extranjeros les produce curiosidad este modelo tan extremo que tenemos en Chile. Un modelo de gestión de agua prácticamente, como dice Esteban, inigualado, en términos de que el agua está privatizada a un nivel extremo, sin posibilidad de que el Estado o las comunidades puedan, digamos, reutilizar su agua. Y, prácticamente, como dijo el decano, como enfatizó Esteban, el actual contexto de crisis hídrica, de personas prácticamente dependiendo de un camino al jive, para poder hacer sus necesidades básicas, ese contexto es que, por lo menos, a mí me motiva, yo creo que a gran parte de los que estamos acá, la desigualdad. El tema clave de esta reunión es la desigualdad hídrica, pero también la desigualdad de clase, la desigualdad de género, la desigualdad étnica, o la desigualdad en la que han sufrido los pueblos originarios. Hemos querido darle ese énfasis este año a la reunión. ¿Por qué? Porque, a nivel tanto de país como a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, las luchas, digamos, están cada vez más en la desigualdad, en el sentido de que hay una acumulación, digamos, de el agua en, como se le está llamando, el 1%. Y ese 1%, digamos, corporativo, está, digamos, de alguna manera presionando o gatillando, digamos, ciertas reacciones sociales que son justamente, como decía Esteban, el conflicto. Nuestra red, digamos, y nuestro enfoque estudia el conflicto, tratamos de entender el conflicto, no para generar más conflictos, evidentemente. Lo que queremos entender es tratar de proponer alguna solución. Entonces, en ese espíritu, digamos, les doy la más cordial bienvenida y nuevamente agradecer a todos y a todas, digamos, a todos los que viajan de súper lejos, de hecho, de México, de tener un colega de África, de hecho, que tengo que decirlo, le costó mucho entrar por cuestiones de inmigración. Tuvimos que mandar una cantidad de correos impresionantes y eso también grafica un poco el tema étnico. Entonces, sin más que decir, les quisiera agradecer y, bueno, esperemos que esta semana sea una semana productiva, fructífera, de mucho diálogo y esperemos que generemos alianzas, publicaciones, acciones, todo lo que busca esta red. Así que, muchas gracias.